Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión. Tenemos en agenda un punto único. No sé si tenemos algún tema en despacho. Sí, señor alcalde. Voy a dar cuenta del informe remitido por la Gerencia de Participación Vecinal. Es el informe número 044-2016, en el cual da a conocer los resultados llevados a cabo en las etapas del presupuesto participativo. Han sido elegidos como representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local por el periodo 2016-2018. Esas elecciones se llevarán a cabo el 16 de noviembre del presente año. Siendo elegidos las siguientes personas. Eduardo Amador Abusada Franco, que es el representante de la Junta Vecinal 4A. El señor Marlon Max Ánguez Bambaré, representante de la Junta Vecinal 5B. Arianna Cintia Yerena Valdivieso, representante de la Junta Vecinal 13B. Y el señor Jorge Mario Gurmendi de la Fuente, representante de la Junta Vecinal 13D. Es todo, señor alcalde. Bien, muy bien. Muchas gracias por haber hecho lectura de estas elecciones. Les damos la bienvenida a las personas mencionadas al Consejo de Coordinación Local de Miraflores. Quiero, antes de pasar a la orden del día, mencionar que se encuentra en sala la licenciada Aminta Mengíbar, a quien le damos un saludo cordial. Ella es representante de la Municipalidad de San José de Villanueva de la República de El Salvador. Bienvenida a Miraflores también. Hoy está como observadora, tanto de esta sesión del Consejo de Coordinación Local, como de la sesión de consejo que tendremos más adelante. Muy buen día. Bien, vamos entonces, si no tenemos más temas en despacho, vamos a pasar a lo que es orden del día. Orden del día, presentación y aprobación del informe del Acta de Acuerdos y Compromisos del Proceso del Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2017, elaborado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto. A cargo del señor Miguel Toesta Castillo. Este proceso dio inicio con la aprobación de la Ordenanza 470, que fue la que reglamentó el mencionado proceso. En este proceso se aprobaron y acreditaron 19 agentes participantes. Se realizaron 5 talleres que estuvieron referidos básicamente a capacitación de los agentes participantes, taller informativo del proceso, presentación de propuestas de proyectos, taller de rendición de cuentas y la presentación de la evaluación técnica y priorización de proyectos. En el marco de lo establecido en la Ordenanza 470, artículo 11, en el primer taller se eligió, dentro de los representantes, de los agentes participantes a un miembro, como parte del equipo técnico. En aquella oportunidad fue elegido el señor Marlon Angues Bambarén, representante de la zona 5A. Luego de la evaluación técnica de todos los proyectos presentados, fueron 5 los seleccionados que alcanzaron hasta el monto asignado para el año 2017, que fue de 5 millones de nuevos soles. Los proyectos fueron, mejoramiento de la respuesta en atención médica y rescate por un valor de un millón 711 mil aproximadamente, mejoramiento del servicio de transporte para el adulto mayor por 680 mil, mejoramiento puesta en valor de la Casa Museo Ricardo Palma, 850 mil, mejoramiento básico de parques, entre ellos Villavicencio, Villalobos, Vanden, Powell, Solari, Miranda y Clorinda Mato de Turca, por un millón 200. Implementación de 30 islas ecológicas por 550 mil soles, que hacen un total de los 5 millones de nuevos soles aprobados para este mencionado proceso para el año 2017. Finalmente, se eligió al Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo del año 2017, siendo las siguientes personas. El señor Javier Erken Bosman, representante de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Pedro Salas Vázquez, representante de la Zona 2A, Diego Samanamut Vallejo, representante de la Zona 7A, Enrique Álvarez Vita, representante de la Fundación Ricardo Palma, y el señor Marco Antonio Alzamora, representante de la Zona 1A. Bueno, es todo respecto al tema del proceso del presupuesto participativo para el año 2017. Bien, alguna pregunta, abro a las intervenciones que consideren pertinente si hay algo que se quiera consultar al señor Tuesta, o si hay alguna pregunta que pueda ser o que pueda ser trasladada de repente al señor gerente de participación vecinal, que se encuentra en sala. Este es el momento de poder hacer las preguntas, las consultas. Señor Alcalde. Señor Ánguez, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Quería hacer una mención respecto a la ordenanza 470. Hay un artículo, que es el 33, cuyo primer párrafo hemos encontrado los representantes que no tiene aplicación. Entendemos que este primer párrafo, que se refiere al puntaje obtenido producto de la votación de los representantes en mesa, se aplicó en anteriores presupuestos participativos. Pero en el del 2017, según me dieron las explicaciones, no se iba a tener en cuenta para efectos de la aplicación del puntaje, sino únicamente para efectos de lograr un posicionamiento de los proyectos de inversión, a fin que tengan cierta notoriedad para la votación a distancia o la también llamada votación electrónica de los vecinos miraflorinos. Entendemos que esta ordenanza ha sido revisada, pero considero que es muy importante que se dé un poco más de atención a los textos por cuanto a este primer párrafo, que es muy claro, que no se presta a ninguna confusión, va en contra del contexto que justamente da primacía, de acuerdo con esta ordenanza, a lo que es el puntaje obtenido mediante la votación a distancia de los vecinos miraflorinos. Es lo que quería mencionar. Muy bien, ¿y tiene alguna propuesta concreta que usted quisiera plantear para que el consejo la evalúe? Bien, concretamente quisiera plantear de que el consejo tenga bien invitar a representantes de la sociedad civil momentos previos que se vaya a aprobar una ordenanza para el presupuesto participativo a fin de que pueda ser conocida por estos representantes de la sociedad civil y puedan emitir su opinión oportunamente. Y en el caso que se detecte algún tipo de texto que sea contradictorio con lo general, pueda justamente en ese momento oportuno expresarse la opinión correspondiente y pueda reconsiderar el equipo que esté elaborando la norma, el texto para ser votado en el consejo, tomado en cuenta, y así evitarse que tengamos una ordenanza que tenga un párrafo completo que está inadecuado. Bien, yo respeto su apreciación. Si ha habido una norma, entendería que el sentir o el parecer del consejo ha sido porque la norma era correcta o era una norma adecuada. Sin embargo, toda norma es perfectible. Yo le quisiera pedir que en ese sentido, si usted considera que hay elementos para mejorar la norma, que los pueda plantear, digamos, por escrito y haciendo también la salvedad de qué es lo que se debe mejorar y cómo se puede mejorar para que esto sea debidamente evaluado y pase por las respectivas comisiones. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos algo sobre el tema de lo presentado el día de hoy, alguna observación. Si no hay observaciones, estaríamos entonces en capacidad de proceder a votar. Sí, en segunda intervención y última, señor Ánguez. Sí, una muy breve observación. Es solamente un detalle de algo interno en el comité técnico. Tuve ocasión de ser integrante del comité técnico en representación de los representantes a este presupuesto. Y pedimos una reconsideración de puntaje de acuerdo con la matriz de priorización del MEF respecto a la propuesta de la creación e implementación de un gimnasio municipal en el centro promotor de tenis que tenemos en el malecón. Hubieron tres aspectos de esta solicitud de reconsideración. Por porcentaje de población atendida, por el tema de la conservación del medio ambiente, por cuanto iba a tener una estructura de techo en base a paneles solares que iba a permitir que sea este gimnasio autosuficiente en energía para iluminación, equipos de extracción de aire, etc. Pero hay un tercer punto, señor alcalde, que para mí me pareció, bueno, un poco decepcionante. El primer punto de vista del NOVERO obtenió la reconsideración. Era específicamente en el concepto, criterio de la matriz respecto a la identidad cultural del distrito. Nosotros pusimos como razón de sustento en esta solicitud de reconsideración que Miraflores está construyendo como un componente agregado de su identidad cultural, la actividad física y el deporte como parte de un estilo de vida saludable, lo cual yo lo reconozco, es un mérito, es algo muy relevante en mi concepto de la actual gestión que usted preside. Pero lamentablemente en el comité técnico no hubo una reconsideración en el puntaje respecto a este criterio. Era la observación, señor alcalde, que quería hacer. Y tengo la esperanza que en un futuro Miraflores pueda llegar a contar con un gran gimnasio de excelente calidad para todas las edades y accesible. Muchas gracias. Bien, las gracias a usted. Esto yo tampoco conozco los detalles porque esto se maneja con la autonomía del caso. El alcalde no debe meterse a ver estos detalles de los comités. Lo que sí le puedo decir es que no siempre todas las buenas propuestas de las personas en particular no siempre terminan siendo votadas. Es un tema justamente de la decisión de las mayorías. Y acá se ha priorizado y se ha hecho una priorización en función a las cosas que se veía que podrían ser manejables o que se podían realmente ejecutar. En el centro promotor tenemos hoy en día una iniciativa privada que también va corriendo en paralelo. Entonces, si la iniciativa privada ha llegado con anticipación, todo lo que llega después tiene que entrar a una suerte de segunda prioridad. Yo calculo que esa debe haber sido la razón que ha tenido el comité, no lo he conversado con ellos. Pero desde una perspectiva legal, si se está evaluando una iniciativa privada que puede abarcar ese tipo de aspectos, no tendría mucho sentido invertir dinero ahí que después pueda ser, digamos, afectado con un cambio, ¿no? Esa creo que puede haber sido la razón. Muy bien, ¿no hay otros temas? Sí, le damos el uso de la palabra al señor Abusada, ¿verdad? Sí. Señor Abusada, por favor. Señor Abusada, buenos días con todos. En el proyecto que tiene la prioridad 5, implementación de 30 islas ecológicas, particularmente yo voté por ese proyecto, ¿no? Me interesa, se parece un poco a lo que yo había presentado, que no pasó la aprobación técnica por... faltaban evidentemente algunos datos. Sin embargo, mi comentario va en el sentido de que tal vez podría especificarse en este informe la situación de este proyecto, puesto que el presupuesto que se le asigna es el sobrante al restar de los cuatro anteriores lo que sobra, ¿no? Para llegar a los 5 millones. Por tanto, es un presupuesto, digamos, que queda flotante. Falta esa información porque se va a interpretar que solo se está asignando esa cantidad y el proyecto cuesta esa cantidad. El proyecto está valorizado en... tiene... cuesta más. Pero solo se le podía asignar el presupuesto que faltaba para llegar a 5 millones. Va a quedar como que solamente cuesta medio millón. Sí, eso no hay ningún problema porque esto es un proyecto que se va a ir desarrollando, vamos a decirlo así, modularmente. Y aquí vamos a invertir del presupuesto participativo esa cantidad de dinero y después habrán otras inversiones propias del presupuesto municipal, ¿no? Gracias. Muy bien. Sí, regidora Patricia del Río. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Yo quería felicitar que el primer punto ganador ha sido la compra, este apoyo a los bomberos. Hace unos días vi en televisión a un alto funcionario de los bomberos, en el cual agradecía al presupuesto participativo de Miraflores la primera gran compra que se hizo del camión, este, con la escalera telescópica más alta. Y además pedían como que Miraflores era el ejemplo de esta unión de vecinos, municipalidad y la compañía de bomberos, a la cual creo que el presidente está dándole mucho apoyo en estos momentos. Y repito, era un gran... ponía como ejemplo el presupuesto participativo de Miraflores, por lo cual estoy muy contenta que el primer punto haya sido este apoyo con esta unidad médica para los bomberos. Porque quiere decir que seguimos apoyando a los bomberos a través del presupuesto participativo y eso es muy importante. Y un ejemplo digno a seguir por todos los municipios. Y mencionado además en la televisión. Por este funcionario alto de los bomberos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sí, efectivamente. No solamente hay una ayuda de los bomberos a través de lo que es el presupuesto participativo, sino también a través del presupuesto regular de la municipalidad. Para los que son nuevos o los que recién se incorporan a este SSLD o para los que nos están siguiendo por los medios de Miratv o para los visitantes, a los bomberos les hemos entregado en lo que va de los últimos seis años una unidad de rescate, una escala telescópica que es la más moderna del país y una de las más modernas de América en general. Les hemos dado 50 uniformes modernísimos, los mejores uniformes que hay en Lima. Hace poco les hemos donado 34 colchones también para que puedan en sus guardias poder descansar adecuadamente. Ahora le vamos a dar a partir del próximo año la ambulancia que es una necesidad para atender no solamente a los miraflorinos, sino un poco más allá también de las fronteras miraflorinas, cuando sea una necesidad de los bomberos. Y por último hay una subvención mensual de importante monto que se les entrega para lo que es el tema de atención de choferes, secretaria, combustible, etcétera, que utilizan ellos. Porque sabemos que los bomberos son voluntarios, que ellos no cobran un sol, pero tienen gastos. Y entonces estos gastos también son ayudados por parte de la municipalidad de Miraflores. Muy bien, sí, señor Sousa. Sí, buenos días. No quería intervenir justamente respecto al comentario de la regidora. Me parece muy loable lo que hacemos. Me parece muy bien, pero yo creo que el Estado se está relajando en su participación porque es el Estado quien debiera financiar a los bomberos, no nosotros con nuestro presupuesto participativo que es para los vecinos. Me parece excelente, admiro a los bomberos, me parece que hacemos una labor loable, pero no hay que, les damos más de lo que deberíamos darle, deberíamos darle más. Pero acordémonos que el Estado, repito, es quien debe tener un presupuesto para los bomberos, el cual no lo hace y hay que exigirlo también. Gracias. ¿Cuál sería su sugerencia? Mi sugerencia es que hagamos exigencia que el Estado cumpla con su función, que haya un presupuesto real para los bomberos y que no se relaje con nosotros la municipalidad, que nosotros le demos todo. No, lo quiero entender. ¿No los apoyamos a los bomberos? No, sí, lo apoyamos a los bomberos, pero el Estado también tiene que tener un problema. Gracias. Muy bien, vamos entonces a proceder, si no hay más intervenciones, procederíamos a votar lo que es la aprobación del informe presentado esta mañana por el señor Tuesta y que ustedes han podido ver y discutir. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este informe, Silvanza Especial Nacional de Conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. No tenemos más temas que tratar. Lo único que yo pediría es que se exonere la aprobación del acta, porque tenemos que irnos, si no, hasta la próxima sesión del CCLD para la ejecución inmediata de estos acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros que estén a favor de exonerar la aprobación del acta, se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!